Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para recibir notificaciones de tales vídeos más rápido. No olvides presionar el botón de notificaciones. Con Can Yaman, Francesca y otros actores. Juntos en la segunda temporada de Viola Come Il Mare. Laboral. En la primera temporada de Viola Come Il Mare. Algunas escenas de motocicletas se recrearon con la ayuda de especialistas. Porque nuestro personaje en la serie es Francesco. Él monta una motocicleta. Can Yaman conoce su cuerpo. Que no es Can Yaman, que es un doble de riesgo. Era un poco obvio. Can Yaman ya no es el mismo. Dedicado a aprender a andar en moto porque. Si hay algo que sabemos sobre él. También es un perfeccionista. No basta con presentar lo básico. Dedicación incansable y mejora continua. Can Yaman va más allá de las expectativas y. Nos esforzamos por ofrecer el mejor contenido para los espectadores. Más allá, está deteniendo a Can Yaman en esa motocicleta. Porque el hombre es grande, la moto es grande pero. A su lado, la moto se hizo más pequeña, incluso. Se atreve a subirse a su moto. Mira esto. La próxima temporada, de la primera temporada de Francesco. Conseguiremos mucho más. Can Yaman siempre continúa mejorando. Aprendió a montar a caballo en la serie de televisión El Teque. Esta vez está aprendiendo a andar en motocicleta. Usar acrobacias no es para Can Yaman. La primera temporada de Viola Come Il Mare también fue criticada por algunos círculos. Incluso se habló de que la serie tendría un final temprano. En el punto al que hemos llegado hoy, entendemos que es un actor y un personaje indispensable. Continuará la relación entre Can y Francesca con los nuevos episodios de la serie. Esto fue así en nuestras noticias, si te gusta, presiona el botón me gusta ahí. No olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.